Escuchamos el gran ruido. En ese momento salimos, pero ya, como dice, ya los niños, gracias a Dios, no estaban la cantidad de alumnos en el aula de clase ni en el pasillo. Se nos... cuatro niños fueron los que salieron lesionados, pero no con gravedad. Entre ellas está Jimena Vanessa Gaitán Gómez, de 11 años, es habitante del Caparito de Monimbó, una y media al este. Esta presentaba un politraumatismo cerrado de fémur izquierdo y varias escorriaciones en parte de su cuerpo. Vamos a articular con gobernación para ver en qué medida nosotros vamos a actuar. Están los árboles grandes y están las raíces salidas. Y a mí me parece lo más viable es que el cuerpo bombero nos apoye y Marena.